No sirve llorar, no me hará cambiar ¿Para qué rogar si te voy a dejar? No soy cruel, no nada que ver Solo me voy hacia lo que soy Yo nunca te amé, ya te olvidé De ti me salvé, jamás volveré Si yo te pedí y nunca te di Solo me fui sin pensar en ti No me quiero dar, si no es para soñar Es hora de ver, quién hemos de ser Yo nunca te amé, ya te olvidé De ti me salvé, jamás volveré Yo nunca te amé, ya te olvidé Jamás volveré, jamás volveré Yo nunca te amé, ya te olvidé Yo nunca te amé, ya te olvidé Yo nunca te amé, ya te olvidé